Fíjense que muchos usuarios de internet aseguraron que el diamante negro Roberto Palazuelos había comprado el doctorado honoris causa que le concedieron recientemente. ¿Es cierto? ¿Cuánto te costó Palazuelos? Dile la verdad. Hace unos días, Roberto Palazuelos recibió por parte del Colegio Internacional de Profesionistas y la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores el doctorado honoris causa. Título honorífico que se le entrega a distintas personalidades que han destacado en ciertos ámbitos profesionales. Ante esto, el actor compartió. Sí, me dieron un doctorado, me hablaron primero para decirme, yo dije, pero ¿para qué me vas a dar un doctorado a mí? ¿Por qué me lo vas a dar? Le dije, y me dice, pues por tu carrera. Le digo, pero pues mi carrera, o sea, ¿cómo un doctorado por mi carrera? Y me dice, lo que pasa es que tú con tu carrera promocionas a México y pones el nombre de México en alto en el extranjero. Por eso te lo vamos a dar, porque tu reality llegó a más de 200 millones de personas. Muy a su estilo, el Diamante Negro reveló si borró de sus redes sociales las imágenes de este evento tan especial, por las fuertes críticas que recibió por esta distinción. No, lo que pasa es que mira, lo compartí en mis stories, ¿ves? También todo lo que estoy compartiendo ahorita de mi visita a Santa Lucía, este, se borra las 24 horas. Entonces, la verdad, no quise subir nada a mi feed porque no me veía nada bien con ese gorrito. Yo ni me enteré de críticas, ¿eh? Ni me enteré la verdad. En realidad me vale, digo, mira, ¿qué te puedo decir? O sea, a ver, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? Te hablan, te hablan, este, para darte un doctorado. ¿Y qué les digo? No, porque me van a criticar. ¿Les hago la brucería? Pues por supuesto que no. Y envió un contundente mensaje a todos aquellos que han asegurado pago por este doctorado. Por favor, hombre, yo no tengo necesidad de estar comprando reconocimientos, ni tengo necesidad de publicidad. Yo ya estoy más allá que para acá, hombre. A mí, la verdad, no me interesa ni compraría nunca un doctorado. Qué flojera, hombre. A mí me lo dieron y lo acepté con mucho gusto. Al principio estaba yo renuente y me convencieron y me hicieron ver. Y mi doctorado dice claramente que porque a través de mi carrera pongo el nombre de mi país en alto y lo llevo a muchos países. Y Robert, que me lo critican, que por el doctorado, que porque si fue al aeropuerto de Santa Lucía, que si porque tal cosa. Por favor, este hombre en verdad es polémico, pero es bueno, trabajador y honorable. Es lo que tenemos que decir de él, ¿a poco no? Es muy exitoso, muy mediático, muy polémico. Y bueno, este ya con doctorado en Oris Causa, le llama gorrito al birrete. Gus, ¿qué opinas? ¿Qué puedo opinar si el Palazos es mi hermano? Ah, el mío también. Oye, saludos, querido Beto. Retomemos la entrevista con mi amigo el señor Roberto Palazos. Después tenemos cómo reaccionó cuando se enteró que el maestro Andrés García lo había incluido en su testamento. ¿Qué tal? Suertudo. En una pasada entrevista, Andrés García reveló de primera mano que Roberto Palazos recibiría parte de su herencia. Le preguntamos al actor si tenía conocimiento de esta decisión y sorprendió con su respuesta. Ay, pues claro que lo sé, hombre. Nunca lo he querido decir para que no se haga el rollo publicitario de eso, ¿no? Pero pues yo soy su máximo heredero. Lo cual no creo es que me causó mucha felicidad. Yo le dije a Andrés, pero pues tus hijos, hermana. No, pero es que tú sí me cuidas y ellos no, y el rollo, ¿no? Pero mira, no va a haber herencia, te voy a decir por qué. Porque vamos a vender todas las propiedades mientras Andrés viva, para que Andrés siga teniendo una vida increíble. Ahorita ya se vendió una y se está pagando. Estaremos ahorita tratando de vender el rancho. Traemos ahí unos clientes. Yo le hago sus contratos y todo. Yo lo que quiero es que... Él dice que ya se va a morir, pero ese gran viejo va a durar mucho tiempo más. Sin embargo, esta situación ocasionaron algunos reclamos. La noticia no fue del todo agradable para todos. Fue lo mismo que yo le dije a sus hijos cuando me reclamaron, porque me reclamaron. Me habló hasta la exesposa, me habló todo el mundo. Y yo lo que les dije, a ver, yo ni sabía. A mí me llegó y me dio el testamento. Y le dije, y todos ustedes están en el testamento, pero solamente con un 10%. Yo ya recibo el grosso de toda la herencia. Pero yo no quiero recibir nada de Andrés. Yo lo que quiero es cuidar a Andrés hasta sus últimos días y ir vendiendo sus propiedades. Las propiedades de Andrés García están valuadas en varios millones. A pesar de ello, a Roberto no le interesan esos bienes por un motivo muy especial. Pues mira, yo la verdad, está mal que te lo diga, pero yo ya soy muy rico. No me interesa quedarme con nada. Yo lo que me interesa es ver a mi amigo y que es como un padre para mí verlo bien, ¿no? Yo tengo tierras de muy, muy alta plusvalía, ¿me entiendes? Tengo muchísimos terrenos y muchísimos hoteles en Tulum, que es lo más caro que hay en México. Y le doy gracias a Dios. Entonces no me interesa tener más, ni tampoco me interesa quitarle nada a Leonardo, ni a Andresito, ni a Margarita, ni a Sandy, porque son gente a las que yo quiero mucho y las que he cuidado toda mi vida. ¿Me quedó claro? Yo te amo, te amo. Te amo porque eres un personaje maravilloso. ¿Por rico? No, no, por rico, creo que no. Es que cuando le preguntan... Es que me encanta, es un personaje divino. A ver, pero espérate, Roberto Palazuelos es el diamante negro 24-7. Sí, máximo. Te vas a comer con él, te vas a comer con él, y lo es, en el restaurante, y estás con él en unos hoteles en Tulum, y lo es. Y lo ves caminar, y si para ser hay que parecer, y si no es rico, por lo menos parece muy rico. Ay, no es una cosa hermosa. Y además le pregunta, ¿no? Y dice, ay, ¿por qué me pregunto eso? Andrés, hijo, lo adoro. Pero más allá de eso, de la faroleada, porque la verdad, la faroleada es la faroleada, qué inteligente es administrar bien los bienes, las propiedades del señor Andrés García, de que en vida los disfrute. Ah, por supuesto, sí. Y no estaría de más ir a cuidar al señor Andrés García, ya que nadie quiere irlo a cuidar, la verdad. No, García yo voy, ¿eh? Yo también. Vamos, sí, porque nadie, ¿por qué nadie tan bonito que esté los...? Que nos invite. Sí, invítanla. Bueno, oye, a ver. Sí nos invita, pero pues, o sea, que llegar. No, pues de que llegamos, llegamos, pero está re lejos, llegas a Acapulco y tienes que recorrer no sé cuánto. Es una hora, es una hora de Acapulco, pero mira, te vas por la escénica, no, perdón, la México-Acapulco, y en tierra colorada te desvías a la derecha y llegas más rápido. Y ahí hacemos la cita en traje de baño que decíamos ahorita fuera de comerciantes. Ah, exactamente, ahí les pongo unos ejercicios. Exactamente. Vámonos a redes, porque Erich Heiser, Fernanda Castillo y su hijo pasan su primer día de muertos juntos. Vean nada más esto. ¿Cuál hijo? En la pancita, pues, en la pancita, ¿no? En la pancha. Pero me la plaza de mi, Troy. Ay, no, que pareja hermosa, pareja hermosa ellos dos. Me encantan los dos, ¿eh? El actorazo, la chava súper actriz. Y Anaí, mira, con sus bebés. Qué hermosos están. Feliz cabrón, un beso que Anaí. Gracias, buenas tardes. Bye, buenas tardes, hasta mañana. Noticias Caracol. No te olvidaré más.